¿Qué es la experiencia de los Reyes Magos? Con esa cara de entusiasmo que realmente te llega y te llena, con qué alegría te dan los besos, la mirada, los ojos que realmente te dicen estoy lleno de ilusión y tengo ganas de que me traguéis regalos de vivir esta vida. Y acompañado por mis compañeros, con Gaspar y con Bartasá, pues la experiencia fue inolvidable, tanto nosotros como los Pajes que nos acompañan, como toda la corte que nos acompañó durante el desfile. Y agradecer también, que por eso hicimos un ruego para la tarde que no lloviera, no llovió y lo pasamos genial. No sé si lo... Miguel, tú como Pajes. Hombre, yo como Pajes, pues la verdad es que ha sido una sensación muy bonita colaborar con toda la cabalgata de Palma del Río y con estos magníficos Reyes, ayudándole en todo lo que hemos podido para que estos niños disfruten y que realmente les sea uno de los días más felices de su vida. El otro compañero, no sé lo que querría comentar. Bueno, este padre me comentaba que él ayer volvió a creer en los Reyes Magos otra vez. Yo desde que ya me di cuenta que eran los Reyes Magos, parece que te habías olvidado de ellos, de los Reyes Magos. Y en estos días, que he estado de Pajes del Rey Melchó, me he dado cuenta que sí, que existen los Reyes Magos de verdad. Por otro lado, después de todos los pronósticos de agua que iba a haber para la cabalgata, gracias a la magia de los Reyes, no nos cayó ni una gota y se celebró la cabalgata, yo creo que espléndida, preciosa, muy bien y llena de gente. Así que, gracias a los Reyes Magos. No sé si me, compañero Gaspá, o sea, la experiencia de allá inolvidable, ¿verdad? Tú como mayor tienes más experiencia que nosotros, pero nos la transmites, esto es maravilloso. Esto de darle a los niños y sobre todo darle la vivencia, darle la ilusión, el cariño, no tiene precio. Decían hoy, tenéis agujetas, bueno, el agujeta es lo de menos, agujetas en el corazón de lo bien que lo hemos disfrutado, ¿eh? Y mi compañera Barta Sá, también lo pasamos muy bien. Muy, muy divinamente, de verdad, ha sido emocionante, yo es que lo he vivido tan intensamente que yo, la verdad, muy bonito, muy bonito. Yo jamás pensé que se podía vivir de esta forma. Le comentaba, le comentaba a los compañeros de que graban que la mirada de los niños, la ilusión de los niños, es lo que realmente te se queda. Eso ha sido lo demás, lo más, eso ha sido que mirada con esa cosa, con esa cara y tú querías echarle más caramelo de lo que podías, porque no podías, pero la verdad, precioso, precioso, ha merecido la pena, la verdad que sí. Algunos incluso no querían ni caramelo, simplemente querían el saludo. El saludo, pero ha sido muy bonito, muy bonito, la verdad. Quería venir el saludo. Hay una niña aquí chiquitita que canta muy bien. Ven, a ver si nos quiere cantar un poquito. Ven, mira, ven. Ven, ven. Es una niña muy linda, ven. Tiene una canción muy bonita que cantar, ¿qué sí? Venga, pero la va a cantar nosotros. Dime, hija. Sol, solecito, calienta un poquito, a dos, las hermanas, luna, lunera, capa, venena, cinco bolitos y una tenera. Caracol, a la una, sale el sol, sale el pinocho, cator, una cuchara, un tenedor. Muy bien, muy bien. Además la han regalado, mira, a ver. Ana María, ven, mira. A ver que la veamos, ven. Tráela, Ana María. Ven, ven, vamos allá aquí, ven, mira. Le hemos traído una muñeca que puede ser su hermana perfectamente, mira, ven. Ya como ella, ¿no? Igual de guapa que ella. Y además es muy buena, se va a portar muy bien. Es una niña muy buena, muy buena. Eso es lo que le pedimos a todos los niños este año, que se porten bien. Que estudien mucho. Que estudien mucho. Y que se coman las frutas. Eso, sobre todo eso. Que se lo pongan todo, todo lo que le da la mamá. Bueno, pues un saludo a todos los niños de Palma de Río y de la comarca. Exactamente, un saludo para todos.